Lili, ¿cómo estás? Bien, eso soy yo, eso soy yo, Lili. Acción, exacto. ¿Cómo estás, Lili? ¿Estás bien? Mira, todo bien, gracias a Dios. Todo bien, ¿y tú? Qué bueno. Todo tranquilo. Han sido unos días bien fuertes. Esta entrevista, cuando salga, muy posiblemente sale un poquito más allá de lo que la estamos grabando. Muy posiblemente, cuando las personas vean esto, ya habrá pasado un tiempito. Pero para que tengan un poquito de contexto, estamos grabando esto antes de Navidades. Y está de locos, el tiempo está al garete. Bueno, feliz Navidad, gente, por si acaso. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo, por si acaso, si bien, exacto. Esperemos que esas metas de Año Nuevo que hayan puestado. Feliz todo. Esas metas de Año Nuevo que pusieron de ir al gym y todas esas cosas que la estén cumpliendo. Bueno. Aquí estamos recordándoselas. Yo creo que eso también va para mí, porque yo siempre digo, tipo, voy a otra vez al gym, voy a otra vez al gym. Pero es que a veces no dan los tiempos, vale, pero qué. Eso es así. Fíjate, yo en... Es un tema interesante lo de cosas que hacer. Y creo que habla un poquito de cómo somos como personas y de qué tipo de metas nos ponemos. Y yo recuerdo que cuando yo empecé este podcast hace menos de un año atrás, mi meta no era llegar a unos números muy grandes ni a llegar a muchas personas. En algún lado yo escuché como que el término de Small Achievable Goals, que son metas pequeñas alcanzables. Por ejemplo, vamos a hablar de YouTube, que de repente tú también tienes YouTube. Pues mi meta empezando no fue como que, ah, mi primera meta es monetización, que son mil subscribers y yo no sé cuántas horas. Cuatro mil. Pues eso. Ajá, imagínate, yo ni se fía, así al garete. Ajá, no, tranquilo. Pues, por ejemplo, una meta como esa, para una persona que conoce un poquito de YouTube, sabe que es una meta fuerte porque YouTube es una plataforma que es difícil crecer. Pues si tú tienes una meta como esa, empezando del saque, pues te vas a frustrar porque te vas a dar cuenta que vas a, posiblemente no vas a llegar tan rápido como tú quieres. Ahora, si tienes una meta un poco más pequeña, que es alcanzable. Realista, yo le digo realista, ¿sabes? Yo uso mucho ese término. Como por ejemplo decir, voy a subir un video todos los lunes. No importa de cuánta audiencia tenga, no importa de cuán largo sea, la meta es todos los lunes subir un video. Pues una meta como esa es una meta alcanzable que puedes ponerte las pilas para hacerlo y a la final te sientes bien porque mirando para atrás te das cuenta. En mi caso, por ejemplo, más de 40 entrevistas arriba. Y eso es súper cool. So, de repente es como un cambio de mindset, pienso yo, a la hora de poner metas, no sé cómo, cómo tú ves las metas, cómo tú, cómo tú te las pones. Está difícil porque yo había tenido como que ir modificándolas y cambiándolas en el proceso que entiendo que quizás no es realista. O sea, quizás en el momento, voy a lograr esto. Exacto. Yo soy una persona que, mira, mi mamá me puede decir, ay, tipo, mira, ¿qué opinas de, por ejemplo, tu negocio, o sea, un emprendimiento? Vamos a hacer, no sé, pizzas. Y yo, sí, un negocio, un local, esto aquí, y comercializar. 400 pizzas al día. Mira, yo soy tipo, y vamos a hacer pizzas congeladas para que lo vendan. O sea, yo soy una cosa que ya yo me fui, y yo más, ey, aterrizo, estamos aquí. Entonces, muchas veces me ha pasado que yo como que me pongo así una idea, que yo a la misma vez me digo, ok, está bien que tú sigas manteniendo tus ideas, tus estándares, tu visión, pero aterricemos para comenzar, porque el problema es comenzar siempre. Siempre. Y cuando tú te pones como las metas, es como que, por lo menos yo, me ha pasado que yo con YouTube, por lo menos no me he puesto nunca metas como voy a llegar a este número, porque me terminó decepcionando. O sea, porque uno no puede, uno no puede como que medir, o sea, es como que, bueno, no medir, no puedes como controlar eso, como que venga, suscríbete y tal, porque uno dice. Dale a la campanita. Uno dice, bueno, aprovechame, chicos, de leer la campanita, por favor, aquí tenemos dos personas que necesitan. Sí, por favor, denle a la campanita, suscríbanse, vayan donde Lili Fry, suscríbanse también. Es que eso nos anima, eso nos sube un poquito la autoestima, en serio, ustedes no saben cómo nos alegra el día. Entonces, eso es como que no lo podemos controlar, y aunque nosotros vemos tipo, güey, estoy llegando a 16.000 personas en YouTube. Ajá, güey, porque esas 16.000 personas solo se suscriben 100. ¿Qué cosa? O sea, uno es como que le agarra la impotencia. Entonces, yo trato de decir tipo, lo mismo de, bueno, voy a hacer por lo menos dos videos semanales, un video semanal. De hecho, digo, no, dos videos semanales, Lili, son mentiras, que estás en el curso, estás en eso, estás en la universidad. Ya está echando ahí de la cosa. Sí, sí. Entonces, yo creo que eso, de hecho, entusiasmo más, porque es como que, a ver, no voy a esperar llegar a nadie. Si llego, obviamente uno lo hace para ese objetivo. O sea, tú vas a poner, obviamente, es un buen SEO en el título, o lo intentas, porque tampoco uno queda perfecto al principio. Uno lo intenta. Sí. Entonces, bueno, no, quizás no resultó. Y más cuando uno hace un video que dice, este video está espectacular, es un contenido buenísimo, ¿por qué no tengo las visitas que yo quisiera? No entiendo. Y eso me pasa demasiado, demasiado, que yo digo, bueno, pero este video es buenísimo, buenísimo. Pero claro, uno lo ve como el creador y no lo ve como el consumidor. Como el creador, claro, claro. Y normalmente pasa, y he visto en otros youtubers, y no sé si me estoy yendo por otro lado, que dicen que los videos que más le han pegado son videos que ellos, nada que ver, que pensaba que iban a pegar. Eso es bueno. Pasa, pasa. Pasa en todas las plataformas. A mí me pasa todo el tiempo. Yo creo que cuando yo me di cuenta de cómo es el juego en cuanto a, se va a virar lo menos que tú piensas que, y empecé como, no a dedicarle menos tiempo, pero empecé a crear más en vez de tanto pulir. Fue un día que yo creo mi contenido como en batch, en grupito, y hago los videos, y había uno en particular. Yo hubo un tiempo que dije, ¿sabes qué? Voy a subir un video de contenido educacional, un video de contenido de mi portafolio, que enseñe como que expertise, y uno, un reel, o sea, tres reels, y uno que sea como de joda, de vacilón, de cosas de memes. Y es el que menos tiempo dura, es el que menos tiempo te toma, y tú lo haces. No hay, no hay pensamiento, se hacen dos segundos, y por mucho tiempo me lo cohibí, porque era como gracioso, pero era gracioso tipo tirando a, como a doble sentido, no, no, como a doble sentido, como a otro tipo de gracia, y yo, no lo quiero subir, no lo quiero subir. El día que lo subí, explotó, y llevaba como tres meses que no lo subía. Imagínate. Y el día que lo subí, boom, se fue, pero al garete. Es que eso es algo que uno no puede controlar. Es algo que, de repente, esa idea era lo que esperaban. Y, por lo menos, en Instagram es diferente, por lo menos, a otras redes sociales. Aquí en Instagram es como más complicado de determinar, voy a subir esto. Es más como que, no, 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 ahí tengo que ser más formal, ahí tengo que elegir mi contenido, ahí no, no, se tiene que ver bonito. Es así. Y entonces siempre, por lo menos, yo soy una persona que, yo digo, quiero tomar, quiero subir una foto mía. Y no, yo, no subo ninguna foto. Y yo, no, 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 pero es que no tiene nada que ver. No, 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 no. O sea, me cuestiono demasiado. El privado. No, no, claro, pero yo digo, tipo, una foto, tipo, no sé, una reunión, o qué sé yo. O sea, no, yo me limito en cero, tipo, no, no voy a subir esto. Ah, tipo, en otras cámaras. No, no, o sea, me limito tanto porque tiene que quedar perfecta la imagen, o si no. Ajá. Ajá, pero fíjate, eso, es interesante que diga eso porque yo trato de aprovechar el brinco que hice de marca comercial a marca personal para todas esas reglas no hacerlas, o sea, evitarlas. Claro. Me explico. Yo no soy, o sea, yo como persona, o sea, déjame que me explico esto. La mejor manera que puedo entender este concepto fue esta persona que lo dijo una vez, no sé si conoces quién es Song Yi. Bueno, no importa, búsquenlo, es excelente, él hace storytelling, da clases de storytelling, y es muy bueno, búsquenlo. Pero él decía que la mejor manera de sobresalir en el mercado, muchas veces es con una marca personal, porque no hay una marca personal como la tuya. ¿Por qué? Porque eres tú, y tú eres diferente a todo el mundo. Ajá. Entonces él decía que, claro, que hay diferentes, o sea, si ponemos a las personas o a las marcas personales como esfera, pues, por ejemplo, en mi esfera, a mí me gustan los carros, hay un poquito de eso, a mí me gusta YouTube, hay un poquito de eso, soy arquitecto, un poquito de eso, soy diseñador, un poquito de eso, y al final lo que compare a mí mi esfera son todas estas cosas que me hacen a mí quién soy yo. Exacto. No, pero no le empezaste en este podcast, mal ahí. Bienvenido, muchachos, otro capítulo, mamá, estoy hablando con Lily Fries, viene una ruya. Aplausos, aplausos, ¿viste? Es que cambia demasiado el ánimo. Sé hacerlo, sé hacerlo, pero no soy ese tipo de persona, gracias, gracias. Pero de repente, a lo que trato de ir con esto es que trato de aprovechar a ser genuino, ser yo, y si de repente ser yo significa postear cosas detrás de cámara sin editar, si significa subir esa foto que quiero subir, que son las cosas que tú estás diciendo, pues aprovecho que mi cuenta es marca personal y no es como que la cara de una empresa para tomarme la libertad de hacer esas cosas. Así lo veo yo. Yo estoy en ese proceso, o sea, yo estoy en ese proceso de no tomarme Instagram como, o sea, como algo tan formal, porque cuando yo comencé en Instagram ni siquiera tenía el objetivo claro, o sea, yo ni con YouTube ni con Instagram comencé con un objetivo de tipo, mira, voy a hacer una marca personal o voy a crear contenido de valor. No, o sea, yo de hecho creé contenido de valor sin saber que era contenido de valor al principio. Ok. Entonces, yo en ese momento, cuando yo conozco Instagram, era los fit perfectos, fit de blog, fit de outfit, fit todo bello, hermoso. Y los enseñaba a ver así. Esas cuadrículas ahí perfectas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo me arraigué tanto a eso que soltarlo me ha costado demasiado, o sea, yo cuando te uso una foto de, mira, una reunión, algo que yo quiero compartir, porque como tú dices, yo lo que quiero hacer en mis redes sociales, yo quiero compartirle que también no soy solo diseñadora, ¿sabes? Yo también sé otras áreas que les puedo compartir, que les puede ser útil y que de hecho de esos conocimientos yo puedo darle amplitud a otras cosas del diseño, o sea, puedo verlo con otra perspectiva, o sea, con otra imagen, ¿no? Pero bueno, no sé, eso igual a quien sea que está viendo también les puede ayudar para ver Instagram como más friendly, aunque si tú lo notas, tú cuando entras a TikTok no piensas mucho en la calidad de, es que perfecto. Pero Instagram sí, te da como otra presencia. Es que por alguna razón, por alguna razón, es que usan un Instagram como si fuera su portafolio, ¿entiendes? Ah, eso también. Entonces, cuando usas Instagram como si fuera tu portafolio, pues tienes una cuadrícula preciosa, una cuadrícula de trabajo excelente, y de repente, pues, poner una foto tuya no cabe ahí, o poner un backstory no cabe ahí, de repente, y no sé qué tú piensas de esto. Yo por mucho tiempo usé mi Instagram como lo que era mi portafolio, y mi grid era bello, o sea, era, ¿cómo dicen? Esthetic, era perfecto, era muy cool. Y hace un tiempo atrás yo dije, olvídate, no, no, tener un grid perfecto no me ha llevado a ningún lado, no me ha traído ningún tipo de cliente, no me ha traído ningún tipo de super engagement, pues, mine as well hago, como dice Bad Bunny, hago lo que me da la gana, básicamente. Y es el nuevo tren, por lo menos, que estoy tomando hasta el momento. No, me parece bien, me parece clave porque es eso, compartir, por lo menos yo sé que hay muchas cosas que he tenido que ir poco a poco compartiendo, y me he dado cuenta que la audiencia, o sea, personas, audiencias ahora, la misma comunidad, pues, los amigos que uno hace por Instagram, ay, yo no sé de qué hacías esto, o, por lo menos que yo soy una persona que no dicen mucho, pero a mí me gustan mucho los juegos, me gusta demasiado. Ok. Es mi hobby, uno de mis hobbies principales entre leer, entonces, yo siempre veo lo de juegos como, oye, no sé, no lo siento tan formal, tan profesional, y yo siempre lo relaciono con algo muy alejado a lo que quiero mostrar en redes sociales, y eso es como que algo que yo trato de, de procesar, pues, de llevar, de tipo, ok, vamos a ver esto, o sea, eso es mi hobby, o sea, y al fin y al cabo, todos deberíamos tener tiempo de entretenimiento, o sea, tiempo de descanso, uno decide si uno se quiere dormir, si quiere ver Netflix, si quiere esto, o sea, obviamente eso no es mi, ese no es mi 100% de mi día, yo no me la paso jugando, o sea, no, entonces, yo creo que. Esas cosas también como que hay uno, a mí me ha tocado reflexionar. Sí, definitivo, yo creo que, yo creo que es un buen, o sea, un buen trabajito sería aprovechar estas navidades, y como que sentarte y pensar quizá, bueno, qué, qué, qué yo quiero lograr con Instagram, qué, qué es lo que yo quiero enseñar, será que, porque muchas veces uno piensa, por ejemplo, dice eso, ah, no quiero enseñar juegos, ¿por qué? Porque quizás miedo a que un prospecto, un posible cliente, entre a mi Instagram y se dio cuenta que estoy jugando a Twitch, estoy jugando a LOL, yo no sé, whatever, pero de repente es como que, bueno, pues, ok, pero entonces tú vendes con tu Instagram, porque muchas veces cometemos ese error de tener un grid aesthetic, y realmente todos los clientes te vienen por el voz a voz, o todos los clientes te vienen por Behance, o todos los clientes te vienen por YouTube, yo no sé. Bueno, eso es muy buena pregunta, la verdad, y aquí, o sea, me la tomo muy personal, porque fíjate que, por lo menos en mí, en mí, a mí me pasa que mis clientes me han venido por YouTube, clientes que vienen de otra parte, incluso esta semana terminé un proyecto de un feed, con un cliente, con un cliente de Francia, solo sabe francés, anda de Francia, y él usando un traductor, y ahí medio comunicando. Oye, esos son, esos son ganas de querer trabajar contigo. No, de verdad, yo me quedé así, tipo, o sea, incluso, no es por ser como madre, pero yo al principio decía, esto va a ser bronca, no, tú no vas a ser, porque que me diga, hola, soy francés, necesito un feed, y te voy a pagar por eso, o sea, como que vi este video tuyo en YouTube, y yo, lo primero que hago, es revisar su perfil, para ver si es francés o me está mintiendo, y si era francés, wey. Pero de verdad que fue, y yo al principio también tuve como que me dijeron, y como que, oye, ¿será que voy a poder lograr comunicarnos? Porque un traductor, tú sabes que es difícil, a veces se equivoca uno en palabras, o imagínate si se presenta un problema de comunicación, si se presenta hablando español, o sea, imagínate en otro idioma. Pero fíjate, es bien interesante, porque abre la puerta de un debate que he hecho múltiples veces, que es que el lenguaje te abre puertas, o sea, vivimos en una época en donde solamente con el internet, que es lo que te ha pasado, te ha abierto puertas a worldwide, ya tú no estás compitiendo con los que están en Venezuela, los que están quizás en Caracas, en Colombia, en Argentina, no, ahora tú compites con los que están en Francia, ¿sabes? Porque las puertas se abrieron para todo eso, ahora imagínate, si adicional a eso, tú aprendes un idioma, un lenguaje nuevo. Bueno, esa es una meta que tengo para el año que viene, que siempre aprendí inglés, porque siempre propongo, o sea, mira, yo llevo desde, desde que tengo cinco años, mi mamá siempre me ha metido en el curso de inglés, ¿me lo llegas a decir? Hacemos esta entrevista de inglés. No, 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 bueno, próximamente el año que viene, a finalizar, yo habré estado estudiando inglés. Va, va, los últimos diez minutos, ¿cuándo nos despidamos? No, este, no, no, joda, joda. No, 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 de verdad que no he sido, como se dice, constante con el inglés y, Y, bueno, siempre por alguna causa tengo que dejarlo, no me cuadra con los horarios. Entonces, bueno, el año que viene es mi meta. ¿Sabes qué es algo que puede hacer interesante? Yo soy el mejor dato de consejo y el peor siguiéndolo. Ah, bueno, yo también. Eso pasa, eso pasa mucho. Chéquate, esto lo escuché los otros días y me hizo muchísimo sentido. Y es que uno tarda, y esto está comprobado, 21 días en adaptar una nueva rutina. Ah, sí, creo que era un nuevo hábito. Correcto, menos de un mes. Y uno cuando se levanta por la mañana no dice, ah, no, es que hoy no me dio tiempo de lavarme los dientes. No, tú te lavas los dientes todas las mañanas, tú te vistes todas las mañanas. Hay ciertas cosas que por tu cabeza ya son hábitos, ya es como que yo tengo que hacer esto. Es más, yo salgo de mi apartamento, llego al carro, y si cuando llego al carro me di cuenta que no me entre perfume, o colonia, no sé cómo le dicen, viro para atrás porque es parte de mi hábito. Ok. So, de repente, se me ocurre, qué tal, si, esto va a sonar súper obvio, qué tal si conviertes esto en un hábito. No, bueno, me refiero a qué tal. No, es necesario. Si buscas la manera, si buscas la manera de obligarte a hacerlo. Sí, 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 es que eso es lo que necesitas hacer. A mitad de día, a las dos de la tarde, en algún momento que sea como, es que no puedes decir que no, tienes la computadora prendida, la persona está ahí. Yo llegué a una etapa donde de verdad estaba mejorando bastante con inglés, y yo todos los días por lo menos me ponía un tiempo, pero me chocó con el instituto, la universidad. O sea, es que este año yo he estado tomando dos cursos intensivos de áreas que de verdad conocía, de USUI, y me tomó demasiado tiempo, como demasiado, demasiado, porque tenía que hacer proyectos a la misma vez. Y la universidad, ya yo ando cerrando de estudiar publicidad, y entonces ya yo estoy aquí con lo de la tesis, que esto, que aquello, y todo. Entonces, de verdad, este año no era apropiado para dedicarme a eso, porque necesito un poco liberar la mente, y cuando tú te pruebas, no salgo de trabajar todo el día, lo menos que quiero saber es un diseño. Y suele pasar, suele pasar porque también tengo mis clientes de Freelance, que esto, que yo prendiente, o mira, no, sentarme de nuevo aquí en la computadora, y después sentarme de nuevo para editar, o grabar, o tal, o cuando juego, incluso, entonces yo digo, ya va, mi mente no procesa la información. Entonces, yo el año que viene, ya yo me dije, no voy a tomarte ningún curso más, bueno, ningún curso pesado, realmente quiero meterme lleno el año que viene con inglés, dedicarme el tiempo, y de hecho, ahí retomando en el tema de las metas, yo lo que hago, por lo menos yo, algo que le dije a esto, dije, mamá, antes del retribuno quiero ver tu lista, porque ella siempre me dice, tipo, no, que yo quiero esto por el año que viene, que quiero trabajar en esto, o quiero hacer esto, o quiero comprar aquello, y yo, hazme una lista. O sea, no es que ella se la va a comprar, sino que hazme una lista de que tú, de que tú la tengas ahí. Vamos a quitar por lo menos uno o dos de ahí. Ajá, 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 tú sabes, el apoyo moral también. Tú puedes, tal. Claro, claro, uno necesita eso, fuera de broma. Entonces, yo le dije, no, hazte una lista, y vas a ir como que viendo, o sea, aterrizando ahora que sí, tipo, ah, ok, mira, estas son todas mis metas que quiero. Ahora vamos a resaltar, marcar, las que realmente son una necesidad, o sea, como que son muy bien. Ahí tú vas diciendo, ok, estas son las primeras que voy a trabajar y tal. Por lo menos yo anoté ya mi lista, más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Porque yo las anoté. Y yo hay muchas, ¿cómo se dice? Cosas que quiero hacer, que amerita que ella haga un cuadro muy similar a los KPIs, que no sé cómo explicarlo, que eso lo aprendí con Product Manager, que es como, a ver, tú necesitas medir, medir tal cual, cuándo tú vas a determinar que aprendiste inglés. Necesitas determinarlo, no es un solo decir. Como un examen o algo así. Exacto, entonces, necesitas como que, por ejemplo, yo, bueno, tengo que tomar tres exámenes, uno básico, uno medio, uno basado. ¿Y cómo lo voy a determinar? Bueno, cuando lo hablo a fluido, ¿cómo voy a determinar eso? Bueno, en un examen tal, o en una conversación en vivo, o una entrevista, lo que sea. Entonces, yo necesito ponerlo como en métricas. Y mediante, ponte tú, para llegar al primer examen, yo necesito, por ejemplo, tomar 10 clases. Entonces, tú haces el porcentaje. Y digo, bueno, ya tomé una clase, listo, cheque. Ahí el porcentaje se llenó a 10%. Y así voy. Puedes tomar tres meses las 10 clases. Pero yo ya sé que estoy avanzando en ese porcentaje. Ya cuando llegue al 100, tomo mi examen. ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Me fue mal? Ponte tú. Que Dios no quiera. ¿Me fue mal? ¿Qué hago? Otra vez retomo mis 5 o 10 clases. Dependiendo de las debilidades que tengas. Si son cuartas o no. Y así, bueno, voy a tomar mis 5 clases. Punto, punto. Avance, avance, avance. Me fue bien en el examen. Ahora sigo. Y hay uno como que ya tú estás viendo tangible el hecho de que estás avanzando en una meta. Y de verdad eso me abrió como que me expandió. Eso también lo he podido reforzar en libros como el de hábitos atómicos, que es muy bueno. Y el de, hay uno de, como que las mejores, no sé, el poder de la disciplina. O sea, es un libro ahí todo básico y yo me lo leí porque estaba un poco aburrido y fue tremendo libro. Saqué mis, saqué mis notas y tal. A mí me gusta aprender mucho eso. Entonces, y también hay que aplicarlo. Porque más allá de aprenderlo sin aplicar nada, no vale, no vale nada, no vale nada. Eso correcto. Entonces, nada, eso también lo hago. Pues, además de anotar mis metas, que, que a eso voy. O sea, uno puede decir, bueno, voy a crear una empresa gigante. Vamos a aterrizar, vamos a aterrizar. Ajá, ¿tú quieres crear tu empresa? Ok, vamos a aterrizar. Para primero tengo que comenzar y lo que tengo son 100 dólares. O sea, poquito. Esto, aquello, esto me va a llevar a este paso. Y cuando tú vienes a ver esa meta, es muy en largo plazo. Te va a tomar 6, 10 años. Sí, aquí como a 10 años. Exacto, 10 años. Entonces, tú ya dices, ok, estoy en este año, estoy en esta posición. Es posible, pero en mi realidad, actualmente, esto es lo que puedo avanzar. Entonces, eso es como importante aterrizar las metas. Yo creo que sí. Y en esa misma línea de aterrizar las metas, yo creo que lo único que yo pudiera añadir es que tus bullets, tus puntitos para hacer, no sean demasiado broad, no sean demasiado amplios, sean más como, por ejemplo, digamos que vamos a hacer un branding, por decir algo así. Pues que tu, que tu, qué sé yo, tu checkmark del día no sea, qué sé yo, el logo. Porque el logo quizás te coge dos días. La investigación. Claro, que tu checkmark del día sea como que, bueno, pues por la mañana de esta hora a esta hora voy a hacer research. Y en base a hacer research en las próximas dos horas, y quizás por hora es muy, muy, no sé, porque eso no puede. Muy nailed down, sí. Pero que sean, que sean puntos como accionables. Me gusta, me gusta, claro. Que te puedas como que quitar del medio. Claro. Porque si son demasiado broad, pues entonces te metes en ese, en ese loop de, estoy toda la semana haciendo esto y es como que flaco. Exacto, es que es lo mismo con lo que, el ejemplo de inglés, porque uno puede decir, ajá, bueno, pero ¿cuándo, cuándo tú vas a determinar que aprendiste en inglés? Ah, bueno, yo quiero aprender inglés para lo conversacional, para una entrevista, para el trabajo, lo que sea. Entonces eso ayuda a especificar mucho, ayuda a saber por dónde ir y cuánto estás avanzando. Sí, me gusta mucho. Súper. Bueno, pues mi gente, ese fue el intro más largo de todas las entrevistas que he hecho ever. Todavía no he presentado con quién estoy hablando. Mi gente, estamos hablando con Lili Fries. Un aplauso, Lili. Sí, música insertada. Acaba, acaba de romper el récord. Llevamos 25 minutos y estamos ahora. Yo no sabía que todas son un intro y después... Ah, bueno. Pero es para que tú veas, es exactamente a lo que iba. A mí me gusta tener este tipo de conversación de esta manera. Si va de una manera, se va de una manera. Si se va de otra, se va de otra. Así que fluimos y llegamos hasta aquí. Sí. Lili, qué bueno que estamos hablando. Estoy súper emocionado. Creo que esos primeros 25 minutos son literalmente lo que... O sea, lo que viene es genial. A mí, ¿verdad? Estas entrevistas me gusta empezarlas. O quizás no empezarlas, pero a mitad. Ok. Conociendo un poquito de la persona. Creo que es chévere que las personas que ven este contenido sepan quién tú eres, sepan de dónde vienen, conozcan un poquito de tu backstory. Así que me encantaría que nos cuentes cómo todo empezó, cómo llegaste a este mundo del diseño gráfico, cómo llegaste a YouTube, cómo ese Hero's Journey, ese origin story. Bueno, voy a intentar ser breve. Bueno, soy una persona. Va, yo voy a ti. Soy una persona común y corriente. Vale. Mira, yo descubrí, o no más bien descubrí, me comencé a interesar por el mundo como creativo, porque al principio yo pensé que lo que más me gustaba era el diseño de modas. Yo viendo en televisores estos tipos de programas passionistas, de esto en moda, de esto en moda, cosas así, los que sabrán, sabrán. Runway. Ajá, exacto. Y yo en ese momento decía, guau, que me encanta. Yo sería buena en esta, en todo eso. Y yo como que informarme, porque eso sí, yo digo, ajá, pero ¿de qué trata esto? ¿Qué tengo que hacer para yo lograr hacer eso? Y yo, por ejemplo, no, bueno, tienes que saber de esto, patrones, aquello, cortar, coser. No, yo dije, no, lo mío viene por ahí. Porque yo siempre he sido una persona. Bueno, mi papá me puso en la computadora desde ya de los cinco años y ya yo sabía jugar bien Call of Duty y todos estos juegos. Este, no, Counter, Counter, Empire, todo eso. Y a mi papá le gustan las computadoras. Entonces, lo primero que hizo, lo que mi mamá me enseñó, como que usar teclado y todo esto. Entonces, me llevo muy bien con lo, vamos a decir, me llevo muy bien porque actualmente está avanzando tan rápido la tecnología que a veces me siento como que, ¿qué es esto? ¿Por qué no? Pero no entiendo. Entonces, eso me abrió puertas como que al primer programa que todo diseñador tuvo que haber pasado, por favor, Paint. Dígame que si no es verdad, o sea, Paint. Entonces, yo como a los 14 más o menos, ya yo quería ver como un curso de diseño gráfico porque relacioné tipo, ah, mira, ahí está alguien que tú puedes diseñar en la computadora. En ese momento, me acuerdo yo que el diseño todavía seguía siendo un poquito más técnico. Pero, gracias a Dios, que cuando yo comencé a estudiar un cursito, yo dije, ah, mira, el Photoshop, ahí está el Photoshop. Me acuerdo yo que era un Photoshop súper obsoleto, un Corel Tron súper obsoleto. Y, bueno, nada, yo aprendí esos dos primeros programas. Y más adelante, yo ya tenía fijado desde ese entonces, desde los 14 años, que quería estudiar diseño gráfico. Y lo primero que de mis padres fue como que, mi mamá, así como que, no, no me salió hija abogada, no me salió hija doctora. ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes, los padres en esos tiempos, me encanta la relación. Bueno, todavía. Bueno, pero yo creo que cambió la percepción de un diseñador gráfico ahora. Yo creo. Yo sí digo que sí. Mucho, mucho, mucho. Vale, ok. Sí, porque es que conozco muchos que dicen, ah, no, sí, por lo menos no viven en la calle, no tienen que trabajar en un mes. No, sí ha cambiado. Gracias a Dios que ha cambiado. Y esperemos que también siga cambiando, pero muchísimo mejor. El punto es que, bueno, nada, desde ese entonces, como que me interesó esos programas. Me metí en la universidad de diseño gráfico, que no era una universidad que yo quería estudiar, porque la verdad estaba muy desactualizada la universidad, pero era la que en ese momento mis padres podían pagar. Entonces yo, no, realmente quería estudiar en la CETEC. Yo igual tenía ahí mis ojos, estudiar en un instituto de diseño, pero no podía porque era más cara. Sin embargo, como yo ya sabía usar los programas y yo comencé como diseñando primeras cosas, como a los 15 para la iglesia. Bueno, yo comencé diseñándose un poco más, pero diseñando para alguien más que yo. En la iglesia, una iglesia que yo asisto de vez en cuando. Y entonces ahí yo me puse a, sí, yo lo diseño, yo lo hago. Y como que fui adquiriendo como criterio, algunas cositas. Pues más que todo que otra persona te diga, mira, quiero esto. Eso, ese. Y yo me, como que escuché, tipo, que estaban buscando trabajo. Y yo, epa, un amigo, o sea, era el amigo de mi amigo. Era el hermano del amigo de mi amigo. Una cosa así. Y yo, ya, como que están buscando un diseñador. Dile que yo, dile que tú. Entonces yo le insistí, le dije, por favor, dile que yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo tenía como 17, yo más o menos tenía. Y conseguí la entrevista. Después mucho, después mucha intensidad de mi parte. La conseguí. Pero fue demasiado como cómica porque fue como que, ah, bueno, pero si quieres vienes hoy. Era un domingo. Y yo así, tipo, hoy. Y me dice, hoy no tenemos las oficinas abiertas, pero yo vivo al lado de, o sea, en el apartamento me iba a esperar la persona que me iba a, digamos, a hacer la entrevista. Y yo así como que, allá está. Está como shady, ¿verdad? Sí, sí. Yo estaba así como que, pero yo súper. Una cosa es querer trabajar, otra cosa es. Ajá, y yo súper así como que, bueno, ¿sabes qué? Porque se supone que es el primo del amigo de mi amigo. Entonces yo, bueno, vamos a, ahí yo le dije a mi amigo que es el que le hizo toda la broma. Y le dije, tú me vas a acompañar, le dije. Y él mide como un metro ochenta, o sea, es que es demasiado alto. Entonces yo le dije, tú me vas a acompañar. Y él me acompañó, no protestó. Entonces, nada, yo hice mi entrevista, todo bien, todo normal, gracias a Dios. Y quedé, ese fue mi primer trabajo con el que pude pagar el instituto. Y gracias a Dios me gradué, sí, me gradué en ese instituto. Aprendí bastante porque es un instituto que es más tecnológico, o sea, está más actualizado. Y bueno, de ahí para adelante, siempre he estado trabajando. De ahí para adelante, o sea, yo trabajé en la universidad full. Llegué a trabajar con tres agencias y a estudiar. Eso fue horrible, eso fue, de verdad, yo no existía. Yo sobrevivía, yo respiraba, pero yo no existía. O sea, pero de verdad que desde siempre he estado como, desde que realmente vi el diseño, siempre he estado como enamorada de mi área. De verdad, amo crear, amo estar. Mira, a mí me gusta mucho la música también. Es una parte de otra creativa que también tengo, pero tampoco es que yo me especialice en esa área. Aunque yo lo dudé en el principio, tipo, me voy por esto, me voy por aquello. Y dije, me voy por el diseño. Porque la música siento que es muchísimo más difícil y la música tiene sus cosas complicadas, la verdad. Más allá de que solamente, ay, hacerte conocido o algo así. No, o sea, estoy hablando del estudio de Solfeo, de todo esto. No, 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 no. Y entonces yo, aunque estuve en mi área de música, yo dije, voy a meterlo por el diseño. Me gusta, me gusta, me gusta crear, manejo la computadora. Y de ahí adelante fui consiguiendo mis primeros clientes también. Después la agencia, en la primera agencia donde conseguí trabajo, llevé mis primeros chascos. Horrible. Me trataron, o sea. Mi primera chamba. Eso también. Bueno, para decirte, una cosa súper avergonzante. Va, va, cuenta, cuenta. Pero bueno, para que se lo lleven riendo a la gente, ¿no? El primer día de mi trabajo, vomité. No sé, me dio demasiados nervios y vomité. Y yo, horrible, sí, horrible. El primer día de mi trabajo. No, eso fue horrible porque yo estaba súper nerviosa. Y yo así como que no, 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 no. O sea, es como que era la única chica también. Entonces uno se siente aún más como cohibido. O sea, como que. Sí, sí, sí. Fue demasiada pena. Sí, sí. Pero bueno, después de ahí todo normal. Solo se burlaron un poquito. Y entonces es como que, ah, el primer día de Lili vomito. Cosas así. Pero bueno, salí adelante. No pasa nada. Sí, bueno. Pero para que se ríen los chicos de que, bueno, para que ustedes vean que, bueno, uno es mortal, uno le pasa cosas vergonzosas. Sí, sí. Si tú crees que tu primer día fue difícil, piénsalo de vuelta. No has vomitado el primer día. Ajá, exacto. Estás bien. Te imaginas el primer día vomitando y que me digas, bueno, nada, no te queremos. ¿Sabes qué? Vete a otro trabajo. Si esto va a ser así todos los días, mejor no. Esto está en tu casa, por favor. No, bueno. Gracias a Dios. Esto me salió defectuosa. O sea, devuélvela. Eso no salía en la lista de habilidades y, coye, ¿qué pasó? Vomitar al instante. No lo veo aquí por ningún lado y estoy... Ah, bueno, viste. No me moría de risa, de verdad. Pero bueno, para que ustedes vean. Y el punto es que todo pasó por alguna razón. Aprendí bastante con esa agencia, aunque a los golpes, en ese sentido, porque no fue la mejor comunicación con mi jefe en ese momento. Y creo que él tampoco estaba tan preparado para todo lo que es administrar una agencia. Entonces, aprendí lo que tuve que aprender y, de hecho, decidí irme en el momento que fue como justo porque pasaron cosas como que... Y es la experiencia que van a vivir los que comienzan en el diseño, que es que te paguen muy poco, que no te valoren, que te sobreexploten, que esperemos que en lo más mínimo no tengas que vivir esto, pero normalmente siempre tenemos como... Toca. Sí, aprender algo. Entonces, todas esas cosas tuve que comenzar a aprenderlo, incluso recibir como críticas horribles, o sea, tipo, es una porquería, algo de nuevo. Y yo así, tipo, ok, formas decentes de saber gestionar todo. Pero bueno, yo eso sé que lo van a gestionar mejores los que lo escuchen, les va a tocar mejores casos, mejores clientes, mejores todo. Sí, sí, eso no va alineado con lo que esta empresa representa, porque quizás no mejor lo vuelves a intentar de nuevo, es decir, es tu jefe uno, es una mierda, haz eso de nuevo muchachos. Sí. ¿Qué es eso? Ay, no, 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 pero bueno, gracias a Dios, todas las experiencias sirven para algo. Correcto. Y bueno, yo después de eso, de hecho, en ese mismo trabajo, yo comencé como a grabar un poco mi pantalla y yo lo subo a Facebook. Veo que, por un post, ¿qué hice? Veo que unos amigos me dicen, ay, qué fino que es, ¿por qué no lo compartes más? Y veo como que, una chispita. En ese momento yo lo único que tenía era un blog, porque como te digo, yo comencé como en el blog 2015, más o menos 2014, no sé, pero escribiendo cualquier estupidez, porque no era gran cosa, escribía cosas de libros, tipo, miren, les recomiendo estos libros, porque yo antes leía muchísimo más de lo que leo ahora, y cosas así variadas. Yo monté mis videos ahí en Facebook, como dos, y vi eso, y yo dije, me abrí un YouTube, ¿por qué no? Me abrí un YouTube, y lo primero que hice fue un video random de cosas que a mí me llegaban, por ejemplo, del mundo de Influenster, que es una plataforma que te lleva como productos para que tú pruebes, totalmente gratuito, pero como yo soy de los Estados Unidos, yo lo que hice es, tipo, pagar el envío para que me lo traigan aquí, y yo siempre he estado muy curiosa de todo, o sea, de pana, yo siempre es como, ¿qué es esto? Esto me gusta. O sea, que el mundo de UGG, o sea, UGG sí, creo que se dice, yo estuve desde 2015, yo desde 2015 estuve en ese mundo, o sea, yo estaba probando productos, creándole contenido como a estas marcas, o sea, enviándola por sus páginas web y todo eso, no por redes sociales necesariamente, porque no era necesario, pero nada, o sea, fue como el primer video que hice, después dije, voy a montar un tutorial de diseño, voy a compartir lo que hago, y hasta ahora he sido así, al principio no fue como que, ay, quiero monetizar, no. Cuando dije quiero monetizar, de hecho, fue cuando reinicié, o sea, retomé, no he reiniciado un canal, sino que retomé después de dos años, como un año de abandono, que yo tenía bien mis estadísticas, que te lo conté hablándola otra vez, pero bueno, chicos, para los que no se ven, bueno, eso pasó, uno no tiene que rendirse en el momento cuando más, mejor va en ritmo, uno tiene que seguir en el ritmo, seguir luchando ahí, hasta el final y decir, ya, lo logré, vamos a seguir aún, porque me pasa que es como que, ay, no, no voy a poder, ay, estoy más cerca, estoy más cerca, lo dejo, entonces es peor, porque tú tienes que comenzar desde cero y tienes que esforzarte aún más, pero bueno, si se pudo, ya monetizaré mi canal, de hecho, este año, imagínate. Let's go. Oye, por eso es que estabas tan clara de cuánta era la cantidad de horas al principio. Sí, claro, sí, claro, claro, de hecho, este año también metieron que puedes monetizar con los Shorts, pero creo que son tres millones de visualizaciones que tienes que hacer con los Shorts. Sí, es un montón, que al principio yo estaba diciendo, uff, los Shorts se están moviendo súper bien, ese número voy a llegar en menos nada, pero es diferente el de los Shorts, está en los millones, y yo, bueno, perdímoslo ya. Sí, 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 funciona distinto, ¿verdad? De verdad, pero yo siento que YouTube es muy buena plataforma, de verdad, a mí, en lo personal y para los que quieran escuchar, a mí me ha servido para atraer clientes sin buscar, yo no, de verdad, yo por lo menos he estado un año completo sin buscar clientes, no porque lo digo así como que, ah, estoy súper ocupada, no, la verdad he estado relajada porque yo he estado más centrada en los cursos, en la universidad, entonces no me he dado como que enfoque en eso, gracias a Dios, pero ya el año que viene digo, ah, bueno, voy a retomar, voy a crear más contenido. Si les sirve, creen contenido en YouTube, si les gusta crear contenido, pero bueno, nada, eso es un agregado. Sí, pónganse en la mente que YouTube es lo que llaman un search engine, igual que Google, la gente busca cosas, no es como, por ejemplo, Instagram, que Instagram o TikTok, que tú entras y es como que, pues, lo que te salga, es una plataforma en donde tú entras y tú activamente buscas lo que estás pensando o lo que quieres información, y eso ayuda muchísimo a que las personas, uno, te encuentren, y dos, si de repente ven un video de lo que están buscando, que puede ser un logo, puede ser el branding, puede ser colores, puede ser lo que sea, y encuentran, ajá, encuentran a Lily Fries con un canal brutal, con un montón de cosas, que de repente ella está en una posición de conocimiento, de dominio, porque ella es la que está enseñando esto, pues ahí, ahí, ¿cómo te digo?, ese filtro de conocer a la persona, de tener confianza, pasa a segundo plano, porque ella el posible prospecto conoce, en teoría, a Lily, por todos los videos que ha creado, así que yo también 100% la recomiendo YouTube, sé que crear contenido es algo, quiero hablar de crear contenido ahora que estás hablando de eso, ¿cómo?, deja ver, bueno, pero antes de hablar de crear contenido, actualmente estás trabajando 100% freelance, no, estoy trabajando para una agencia, pero bueno, vamos a ver cómo cambia eso el año que viene, porque me gustaría irme por el área de USUI, así que, no sé, ok, pero bueno, ahorita estoy trabajando para una agencia, pero estoy trabajando para la agencia y un poquito freelance con algunos clientes, como te digo, más así, más o menos, vale, para aquellos que no sepan, USUI es user experience and user interface, ¿verdad? Sí, el diseño de las interfaces, en otras palabras, correcto, en otras palabras como websites, ¿verdad? Sí, pero más que todo es enfocada en productos y en aplicaciones. Por eso, y es, digo, y corrígeme si me equivoco, yo lo que tengo es conocimiento bastante broad de esto, pero es básicamente la experiencia que tiene el usuario o la persona que te va a comprar antes de comprarte o la que te lleva a comprar, ¿no? Mira, más allá, porque incluso se investiga antes al elaborar el producto, cuando tú estás en un producto cero, tú tienes que investigar como que el mercado, investigar tipo, mira, qué tipo de necesidades hay, aunque obviamente tú como UI, diseñador UX, UI, no es como que tú te vas a plantear todo eso, tipo, voy a crear un, no, obviamente un cliente llega, una empresa quiere hacer esto, aquello, vamos a investigar el mercado, cómo está, qué vamos a desarrollar mejor, o sea, en cuanto a funcionabilidades, a todo este ámbito de que, mira, está la necesidad puntual, esto lo vamos a poner así, el asunto más de aquí que se analiza también es como que, ok, si yo tengo estos botones así, ¿cuál van a tocar primero? Ok, dependiendo de la posición, o sea, si es la mano, si es una aplicación web, de celular, una aplicación. La mano, por ejemplo, en un celular, no sé, te abarca, por ejemplo, todo este lado, entonces uno tiene que poner los botones en una posición donde sea fácil de alcance, este, colocar el color correcto, o sea, esto también ayuda mucho en el diseño, o sea, de verdad, los que saben de diseño, y si quieren ir a saber, es muy, es muy fácil, no, es muy, tiene mucha ventaja saber de diseño porque tienes que saber de contraste, tienes que saber de, bueno, psicología de color, muchas cosas, así que ayuda, no es como es obligatorio, sino que de verdad ayuda. Entonces, tú estudias toda la parte de investigación, este, recolectas datos también haciendo investigaciones tipo pruebas, o sea, toda la parte de UX es bastante interesante, me ha gustado, de hecho, me ha gustado bastante, es más extensa de lo que me gustaría como que explica porque de verdad sigo aprendiendo, este, pero la parte de UX es la que más domino, que es la parte más visual, de proponer, de poner los íconos, los logos, todo, o sea, la parte de hacer un productivo funcional, y bueno, más allá de funcional, que yo veo que en el diseño de UX, UX, lo resaltan mucho, y yo digo, es que en el diseño también es muy importante que sean los diseños funcionales, sí, sí, pero, pero, ahí es donde yo voy, ahí es donde entro yo con, con, no con una cuchara, con una pala, la razón por la que a mí me llama tanto la atención el UX, UI, y por la que me gusta tanto, es porque puedes contabilizar muy rápidamente tus decisiones, tú pones unos botones de acción, pones contraste, pones lo que sea, y de aquí a una semana, tú sabes si el website le fue mejor que la semana pasada, y puedes contabilizar cuántas personas le dieron click, cuántas personas se salieron, so, estás todo el tiempo con el conocimiento de mejorar. Sí, es medible. Cuando tú diseñas, correcto, cuando tú diseñas un, un branding, por ejemplo, pues es mucho más difícil, dependiendo del cliente que tengas, ¿no? Es mucho más difícil contabilizar y saber si realmente lo que tú estás trabajando, cuánto valor le añadiste al cliente, cuántas ventas estas el tuvo, porque tú le hiciste el branding, ¿sabes? Como que es un poquito más difícil. Sí, yo creo que eso realmente, las marcas que son muy grandes son las que pueden decir, tipo, mira, este, mi branding está muy bien trabajado, tanto de que, por ejemplo, hay un póster, una valla que yo vi estos días, bueno, este es un post viejizo, que es una valla y hay como un dorito, solamente, o sea, no está la marca de dorito, o sea, solamente está el, el, lo que se come, literal, el snack, entonces está ahí y una frasecita, no hay por ningún lado el logo y es un fondo negro, o sea, es totalmente simple y tú te das cuenta de una vez que es la marca de dorito, es cuando tú dices que el branding comunica, o sea, comunicó correctamente porque no necesitas ver el logo para saber de qué se trata, pues, entonces yo, estoy de acuerdo con eso que dices, me gusta, por eso me está gustando mucho el UX y el UI porque puedes medir, puedes, 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 es más tangible, es como que algo que realmente tú ves como que mira, si está ayudando, si está aquí, si está, pero yo obviamente tampoco es como que me aparto del diseño porque a mí me gusta también crear identidad, también me gusta la parte de redes sociales, o sea, amo, yo amo, yo amo y sigo aprendiendo. No, hablando de redes sociales y hablando de crear contenido, ¿cuál es? Das el como lo digo. ¿Cuál es tu relación con las redes sociales? No sé, como amor y odio, no sé, es que a mí me gustan las redes sociales, pero es que uno lleva mucha frustración en el proceso, que yo a la larga también entiendo como que, a ver, Lili, ¿qué tanto pides si tú no eres muy constante subiendo contenido? Y se supone que lo esencial es ser constante. Entonces, claro, yo cuando subo un contenido es tipo, este contenido va a ser bueno, este tiene muy buen contenido, buen mensaje o X, y cuando va a la realidad no funcionó. Y hay tantas razones más allá de simplemente que, ay, fue un buen contenido, pero no era lo que buscaban ahorita, no estás activa en tu cuenta, no sé, hay tantas razones por la cual tal vez no fue, no pegó ese contenido. Entonces, nada, o sea, yo siento que no puedo como que detestar las redes sociales por algo que yo misma no le estoy poniendo tanto empeño en seguir intentando, porque también eso de, yo siento que no puedes vivir siempre viendo videos de YouTube donde te dicen, mira, las redes sociales son así, esto, 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 porque no siempre es funcional. De hecho, las redes sociales son tan distintas para cada ámbito, para cada sector, para cada persona, y fíjate que lo que dices, si cada persona y cada marca personal es distinto, o sea, cada persona es distinto porque tiene diferentes intereses, gustos, conocimientos, entonces, obviamente no te va a ir tan exacto como la otra persona, que puede ser que también es diseñador, y tú dices, pero ¿por qué a esa persona le va bien si yo hago el mismo contenido? Sino que son distintas personas, este, tú reflejas una cosa, ella refleja otra cosa, o una vibra diferente, o sea, cada quien busca un poquito de como que lo que le gusta, pues, en redes sociales, entonces, yo creo que simplemente tienes que ponerle más ganas en subir, practicar, y ver viendo que puedes, mediante lo que sea medible, no, ver viendo que puedes modificar, cambiar, y no guiarte tanto en lo que dicen los expertos, o sea, obviamente uno necesita aprender, pero también necesitas poner en práctica lo que estás escuchando, para ver qué tal te va. ¿Y te gusta crear contenido? Súper, sí. Yo, mira, a mí me gusta enseñar, me gusta enseñar, y eso es lo que más esencial es crear contenido, o sea, yo, por ejemplo, la otra vez estaba haciendo un labor social para lo de la universidad, y aunque no es con redes sociales, o sea, sí tiene que ver con redes sociales, pero me refiero a que no me queda mucho tiempo para hacer toda la presentación, o el contenido de este tema, era para ayudar a emprendedoras a arrancar en redes sociales, personas que no saben muy bien, o sea, las redes sociales, ni saben tanto usar su celular, o sea, para ponerlo todo más sencillo, entonces fue, dije, no, esto va a ser, esto es algo de yo mismo, entonces yo dije, bueno, va a tomarme un rato, una hora, dos horas, yo ese día madruqué, hice una presentación como de 60 láminas, con explicación, le puse plantillas, le puse, mira, de todo, es más, no me alcanzó hasta el tiempo a decir, bueno, vamos a hacer un tutorial, no, o sea, y es solo un labor social que hice, o sea, que era solo de ayuda, no era como que yo iba a tomar un reconocimiento, o que más allá de nada, o sea, es simplemente, cuando me gusta, como digo, este tema lo mino, quiero enseñarlo, lo abarco tanto, o sea, es como que me, me esmero, me esfuerzo, pongo todas las ganas en eso, y me paso también creando el contenido de mi curso, yo, yo pasé tres años anotando, anotando, anotando esto, 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 que susto, por un segundo pensé que iba a decir, yo pasé tres años haciendo ese curso, y yo anda pal carajo, este curso es, olvídate, si pasé tres años haciendo el curso, anda, o sea, pero no voy a decir como que, ah, mucho contenido durante, no, o sea, es que fue, ponte tú un año de crear contenido, a tipo, mira, que no me daba cuenta de cosas que yo podía agregar, y decía, esto sí lo vino, esto sí lo puedo poner, o esto, aquello, esto va a ayudar más que esto, después la presentación en el siguiente año, y cuando yo, cuando yo iba a decir, tipo, bueno, voy a lanzar el curso, no, voy a, cómo va a ser el curso, en qué formato, en vivo, o voy a hacerlo online, o voy a hacerlo pregrabado, por qué plataforma, esto, o sea, cuando tú estudias todas las variables, toma un poquito de tiempo, sobre todo si es tu primera vez, entonces, yo en ese proceso era como, ok, voy a pregrabar, ok, mi computadora, en ese momento, era tipo, para que quedara bien pregrabado, necesitaba cambiar de gráfica, y yo, no, sí, bueno, ya, yo puedo, no sé qué, y en ese entonces, me acuerdo que estaba de moda mucho lo de minar, y todas las gráficas se fueron para arriba, y la gráfica que yo iba a comprar en ese momento, costaba como 300, y subió 800, y estaba así con mi dinerito, así con mis 300, y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿y mi gráfica dónde está? y yo a ver si le queda algo que pasó, incluso, yo llegué a atentar la opción de dar mi curso, en el instituto donde yo estudié, porque yo tengo una relación ahí, y me dijeron, sí, bueno, vamos a hacer, por, ¿cómo se dice? por logística de, de, ¿cómo decir? de, bueno, voy a decirlo más claro, estábamos planteando, tipo, ah, bueno, hacer el curso, ok, pero el título, el autor, o los derechos, iba a quedar en el instituto, yo, porque yo, yo, yo decía, yo quiero tener mi, mi derecho de mi curso, sí, entonces, eh, por ese lado, los acuerdos, no fueron, los que yo buscaba, yo dije, no, si yo voy a dar un curso así, será otro curso, será otro taller, o será otra cosa, pero este curso, o sea, yo, era mi primer curso, o sea, era mi, mi, mi chiquitico, era como que, ah, no, 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 no quiero esto, entonces, me llevé muchas charlas, y el proceso de tipo, no pude conseguir mi gráfica, después de que la conseguí, que pasó buen tiempo, este, yo estaba como que grababa, voy a grabar, voy a hacer esto, cuando grabé algunas cosas, pero me faltaban la parte que yo salía, o sea, porque obviamente en el curso, son como distintas, de, por ejemplo, la parte de la pantalla, yo, aquello, no sé qué, necesitaba también ayuda, para que me ayudaran a grabar, la persona que me estaba, me iba a ayudar para editar, que yo le estaba pasando las cosas, la editora que me llevaba para YouTube, en esos momentos, ahora soy solo yo, este, la chica, se le dañó la computadora, y yo, anda, vale, y ahora, entonces, yo me decía, y yo así, bueno, después, me iba a ayudar, de hecho, hablé con un amigo, que tenía tiempo sin hablar, rejaño sin hablar, y nos coincidimos, o sea, fue como que sí, ay, yo puedo ayudarte, y yo, ah, bueno, chico, él, súper, porque él, de verdad, me gusta mucho, como guita, y justamente, él tenía como una laptop de su trabajo, y el trabajo, cerró, se llevaron la laptop, no se la dejaron, y yo, solo me quitó un video, y yo, y ahora, ¿qué hago? Todo en tu contra, todo en mi contra, yo había comprado, una computadora extra, porque yo, en esos momentos, años, en ese proceso, yo había comprado y puesto para un diseñador, porque yo estaba como montando mi agencia, y yo tenía un diseñador, aparte, en otro estado, tenía uno aquí en físico, que yo le decía, bueno, ven, porque él no tenía internet, o este, entonces yo, ok, te pongo todo, o sea, tengo internet, tengo la computadora, la compré para eso, este, tenía esta community, y entonces yo, ese computador, después de que, vamos a decir, como se desunió el asunto, porque yo tuve problemas de salud, incluso por tanto estrés, tuve que decirle al cliente, ya no puedo seguir, nada, me quedé con la computadora, y yo dije, tipo, ¿sabes qué? A la editora, chamo que me está ayudando, te voy a prestar mi computador, toma, edítame, ayúdame, entonces se la llevamos a donde él vive, ajá, él se la quedó, duramos como un mes entre, ok, perfecto este video, ok, agrégale esto, mira, me faltó aquello, todo, toda esta parte del orden y todo eso, después de eso, fue como que, ok, ¿cuándo lo lanzo? O sea, fue tantas dudas, y tantas indecisiones, tantos problemas, que yo al principio decía, pero bueno, ¿será que de verdad no debo lanzar este curso? ¿Qué? Que después, cuando lo terminé lanzando, fue un poco impulso, fue como que, lo voy a lanzar, ya, muchos problemas, mucha indecisión, lo voy a lanzar. Que en cuanto a marketing, estrategia, creo que no fue tan, tan buena la idea, porque uno tiene que ser siempre más, preparar las cosas, preparar el derreno. Y, y bueno, nada, o sea, si tuve ventas, gracias a Dios, todo me fue bien, pero, eso sí se los dejo en consejo, no lancen las cosas por lanzar, tampoco dudé en el proceso, sí, o sea, siempre va a salir una piedra y atravesada, que a veces, ¿sabes qué? Hoy no estoy de vuelta. Entonces, sí, entonces, de verdad, todas estas experiencias, ¿De qué era el curso? De Photoshop para redes sociales, así puso Photoshop para redes sociales, porque a mí me gustan mucho las redes sociales, y diseño mucho para las redes sociales, que dije, ajá, este es mi lab, yo esto sé que puedo ayudar, que puedo diseñar, y como te digo, eso de crear contenido, siempre me gustó, entonces, cuando yo dije, hay algo que yo puedo dar, de verdad, para ayudarlos a que generen, porque yo ya había dado un curso, así de imprevisto, digamos, porque una amiga de mi madre, dice, ¿sabes qué? Mi hija quiere estudiar diseño, porque quiere llegar antes y todo, y yo, voy a preparar las bromas y tal, y no sé qué, o sea, hacía algo sencillo y casual en mi casa, yo preparé todo, y la chama, después de llevarse, o sea, después del curso, a la semana después del curso, le dieron sus primeros 20 dólares, por el conocimiento que yo le había dado, y yo, o sea, me sentí, me sentí que fue valioso, ¿sabes? Entonces, voy a hacerlo para otros, pues, y bueno, ahí fue. Y entonces, ese curso, ese curso, todavía está arriba, todavía existe. Sí, de hecho, sí, está, ¿dónde lo pueden conseguir? En Gunroa, bueno, lo pueden ver, o sea, Gunroa en Lily Fry's. el link va a estar, el link va a estar en la descripción, yo me voy a encargar de poner el link, pero, claro, yo, yo como que le digo, yo puse como que, voy a mantenerlo actualizado, o sea, porque es un contenido específico, no es tipo, te voy a enseñar Photoshop, solamente, no, te voy a enseñar Photoshop para hacer redes sociales, o sea, te voy a enseñar todas las herramientas que necesitas para hacer eso. Entonces, de hecho, ahorita agregué, que está por edición, ya lo fui por subir, con las nuevas herramientas de Photoshop, la IA y todo esto, para hacer redes sociales, entonces, es como un mini plug en ese. Eso está, eso está súper trendy ahora mismo. Mira, Lily, dijiste un montón de cosas, tengo varias apuntadas, vamos a, vamos a atacarlas. Mencionaste que, te gusta un montón crear contenido, y te gusta un montón enseñar. Para mí, esa es la matemática perfecta, para un canal de YouTube súper exitoso. Enseñar y crear contenido. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu jornada con YouTube? Porque me dijiste que lo empezaste un poquito de, ¿cómo se dice eso? Lo empezaste quizás sin pensarlo mucho, empezaste a subir los primeros videos y demás. Sí, lo empecé sin estrategia. Creo que paraste por un tiempo, y luego volviste, cuéntame, ¿qué pasó en YouTube? Bueno, yo, este, cuando comencé, no tenía ningún objetivo, entonces, yo, en un momento me dije, me, como que me entró el burnout, por tanto trabajo, me desanimé, tanto en mi trabajo, como en todo, o sea, literalmente en todo. Y yo dije, ¿pero qué voy a seguir gastando tiempo en esto? O sea, si yo no, yo no, no tenía ningún objetivo para hacer YouTube. O sea, me gustaba, me sentía bien ayudando a otros, porque había comentarios, ay, mi amigo, este y todo. Sí, pero yo decía, pero, ajá, pero si esto no, no me genera nada, y no, no solamente en la parte de dinero, sino que, no, yo estaba súper fundada, o sea, es como que ya no quiero saber un night, seño, ya no quiero estar en la computadora, entonces, yo dejé todo eso. ¿Por qué llegaste, y sabré que te interrumpa, ¿por qué llegaste a ese punto del burnout? Porque, por lo que tengo entendido, me dijiste que te estaba yendo bien, estabas teniendo buenos seguidores, buenos views, buenos todos, o sea, de la manera que me lo contaste, me dijiste que cuando estabas en la cima, dijiste, me voy. Bueno, es que, fíjate, justamente la temporada donde me fue bien, tanto en la que más generé, con la agencia, en la agencia también que yo he trabajado, o sea, yo trabajé en la agencia, y yo tenía mi agencia, en YouTube, yo no monetizaba, pero que estaba creciendo bastante, fue cuando caí directo, como que, stop, o sea, me cayó todo el estrés encima, comenzó un dolor, este, tanto en la espalda, como un, como te explico, un dolor, un aire en el pecho, entonces tuve que ir, entonces eso, los exámenes, todo eso, la doctora me dijo, eh, párale, párale, porque tú, en 20 años, vas a tener que venir a decir algo, si sigas, y yo como que, ok, ok, yo no quiero eso, entonces, eh, como que fue una cachetada, y ya, he estado demasiado, mantiendo mucho estrés, de verdad, fue demasiado estresante, toda esa época, de verdad que no puedo decir, que fue la mejor experiencia, porque te puedo decir, ay, sí, gané, más de lo que he ganado, actualmente, digamos, porque fue, las top de, de mis días, pero no puedo cambiar, el hecho de la salud, con todo eso, entonces, cuando yo dije, tipo, ya, ya no quiero saber más de diseño, tuve que cancelar con clientes, tipo, no cancelaré, tipo, no te voy a hacer nada, no, pero, tipo, mira, ya no me puedes seguir para el otro mes, y tengo esto, y ya, todo, o sea, yo dejé todo parado lo de mi agencia, y de hecho, ya dejaré para algún tour, me gustaría prepararme más, porque eso sí, es un tema distinto, ¿no? de lo de la agencia, que uno dice, ay, qué fácil, no, no es tan fácil, no es tan sencillo como poner, y ya, delegar tampoco es nada fácil, muy difícil. es bastante complicado, y es bien complicado conseguir, believe it or not, es bien complejo conseguir personas, claro, que, que trabajen y que trabajen bien, ¿sabes? Sí, y no solo eso, o sea, lo que consigues, obviamente tienes que ofrecerle bien, tienes que ofrecerle una buena cantidad, que puede ser, y si tú no tienes bien manejado tu negocio, no va a funcionar, y puede ser bastante challenging, o sea, bastante rudo, porque yo soy diseñador, y ahí me encantaría pagarle brutal a un diseñador, pero para yo poder pagarle brutal a un diseñador, significa que yo, o mi negocio, tiene que estar, ¿sabes? súper en las papas, que no es, usualmente no es, ¿sabes? hay diseñadores, y hay personas que tienen agencias súper grandes, y súper bien, pero no es lo común, lo común es, usualmente que el diseñador, como que, pasa un poquito de trabajo al principio, quizás no tenga, la cantidad de dinero que debe tener, puede ser, challenging esa parte. Sí, totalmente, porque tienes que pensar, que tienes que pensar en el negocio, tienes que pensar en lo que, a mí no me gusta llamar a empleados, es lo que te ayuda, en tus compañeros, tienes que pensar en los clientes, y tolerarlos, tienes que pensar las cosas que tienes que pagar, tienes que buscar clientes, o sea, tú eres todo, sobre todo cuando comienzas, porque, obviamente, habrá emprendedores, empresas que comienzan con todo, con dinero, con mucho, pero por lo menos en mis circunstancias, tengo más, tengo clientes, pero no tengo diseñadores, no tengo, sabes, entonces era como que, ok, ¿cómo hago? Como que yo las entrevistas, incluso yo, este, tuve, qué sé yo, tres community manager, que fue como que, hola, ajá, ¿qué es lo que sabes? La entrevista, ok, tú quedas, vamos a comenzar, este, hacían una cosa loca, y yo, no, este, ¿sabes qué? Lo siento, no, o sea, tuve que decirte, define, define cosa loca, qué, qué decían, qué hacían, y qué hacían, me ponían, tal cual una imagen, o sea, me plagiaban, descaradamente, y yo, anda, o sea, yo dije, tal cual, lo que tú me estás haciendo, yo lo puedo hacer, o sea, yo conozco, domino un poco de todas las áreas, o sea, yo obviamente, delego con conocimiento, yo también dejo, yo soy abierta de que, poropón, porque yo te, yo te estoy contenta para que le ayudemos, pues, para que seamos un equipo, pero eso de que me, me plajeo, o por ejemplo, digo, mira, la temática va a ser por aquí, este es la, estos los pilares de la cuenta, de este cliente, mira, nos gustaría como contenido, yo, yo te sugiero hacer como contenido, enfocado en esto, en esto, como por ejemplo, cómo hervir agua, por ejemplo, una cosa surta, ¿no? tal cual, el día siguiente, me venía, todos de cómo hervir agua, y yo, no entiendo, eso no fue lo que yo te pedí, o sea, esto es un ejemplo, o sea, y yo, fue rico. Es que es rudo, es rudo, y creo que tiene que ver con, con el tipo de, de empleado, o el tipo de diseñado, o el tipo de community, me explico, yo estoy seguro que personas como nosotros, cuando queremos delegar, ese mismo ejemplo del agua, no es hervir agua, están los pilares, está el contenido, ¿sabes? Pero ese tipo de trabajo que nosotros queremos que estas personas hagan, muy posiblemente la persona que sabe hacerla bien, cuesta, y cuesta mucho dinero pagarle ese trabajo. Eso no requiere. Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas que probablemente uno dice, bueno, lo que pasa es que mi budget llega a esto, lo que te encuentras es con una piscina, de un montón de personas, que lo que quiere es a quick buck. Es más. Es hacerlo rápido, y cobrar, hacerlo rápido, o cobrar, y es como que, me acordé de un absurdo, de un community, que cumplía con todo, que tenía los conocimientos, hablaba, me propuso unas ideas, el día siguiente fue como que, oye, acuérdate de terminar los contenidos, si puedes, antes de la una, por ejemplo, y llegaban las, una, las dos de la tarde, y yo, epa, epa, le escribía, nada. No, lo que pasa es que yo también ayudo a los necesitados, o sea, está en una fundación. Entonces, yo tengo que, yo a veces me ocupo, y no te puedo responder, y cosas así, y yo le digo, pero entonces no estás en condición de trabajar, no me funcionan así. Entonces, cosas así, tipo, no, es que estoy ocupada, tengo que ir a donar, es que me llamó un amigo, y yo, no, o sea, lamentablemente, no puedo seguir contigo, o sea, es como que, bueno, vale, o sea, todos tenemos nuestros problemas, pero que me importan a mí tus problemas. Y yo digo, muy bonito tu causa, muy bonito que yo es una fundación, pero, justo en tu tipo de trabajo, no me parece. Pero y mi diseño. No, en serio, y bueno, o sea, y como un diseñador, me pasó que yo, yo admito que no supo gestionar muy bien, el asunto de legal, porque bueno, también tienen que aprender a eso, a gestionar las emociones, a gestionar bien, cómo vas a ayudar a que ellos te entiendan, que mira, esto lo vamos a hacer. Y cómo, y cómo responder. Yo creo, creo, la persona que me ayuda a editar, si estás viendo este video, yo creo, yo creo, que he aprendido, poquito a poco, a expresarme. Y es porque, por ejemplo, yo estudié arquitectura, vengo de arquitectura, arquitectura es un rubro fuerte, ¿sabes? En una, te dicen, estás mal en tu cara, eso es una basura en tu cara, o sea, llorar en arquitectura es normal. So, yo vengo un poco de esa escuela, y yo pienso, que yo digo las cosas nice, y la realidad es que parecería ser que en el mundo, soy tremendo cabrón, y estoy tratando, de poquito a poco, medir mis palabras, medir cómo digo las cosas, ser menos tajante, ser menos, por eso mismo, porque no, no todos nos criamos igual, no todos trabajamos igual, además que, cuando tú una persona, y esto es lo que yo pienso, cuando tú una persona, la tratas como a ti te encantara que te trataran a ti, la relación es mejor, es indudable, así que, es que es complicado, creo que, sí, yo quería poner como un ejemplo, porque, fíjate que, hasta que no te lo dicen, tú no lo terminas de asociar, o sea, como que no te caen, porque, uno dice, no, pero es que, así, mis clientes, mis jefes me atacaron, así te decían las correcciones, pero ve, si tú te pones a ver, las experiencias que tuve, no fueron bonitas, porque yo quería empezar como a mi jefe, entonces, una vez, este diseñador, me dijo tipo, te recomiendo, me dijo así como que, Lili, todo bien, pero te recomiendo, mejorar, tus formas de corregir, y cosas así, y yo cuando recibí ese mensaje, fue como un par de agua fresa, que yo todo este tiempo, lo estuve haciendo mal, yo dije, todo este tiempo, o sea, fue como que, necesito esto para allá, y no, oye, a ver, vamos a ser más empáticos, ser más, comunicar, expresarse con las palabras adecuadas, ser ahí como políticos, epa, el cliente, a mí me puede estar insultando, diciendo todo, pero porque yo tengo que pagarla con el diseñador, claro, uno tiene la, uno tiene la, tienes el poder, de cortar, ¿verdad? con, con, con ese patrón, que, 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 que por mucho tiempo ha venido, siendo como es, exacto, y creo que, creo que es importante, está bueno analizar eso, y que, también sumen de que, no es fácil, abrir una agencia, abrir, porque yo veo muchos diseñadores, que comienzan en el mundo de diseño, con, como, como una agencia, ¿y qué voy a hacer una agencia, contratar? no es fácil, créanme que no es simplemente diseñador y cliente, eso es, muchos, muchos, detalles que hay que tomar en cuenta. Sí, es otro, es, es un mundo completamente aparte, hay una carrera que es de estos, ajá, tú, tú estudias cómo manejar un negocio, así de difícil, difícil no, así de diferente es, sí, si tú eres un diseñador, o, o a veces no eres ni diseñador, porque a veces ni lo estudias, porque a veces eres autodidacta, y te, hay un, hay una estadística, y perdón que te interrumpa, que yo estaba leyendo un libro de estos de, 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 de finanzas y así, que es triste, que es como que, de un, un porcentaje gigante de emprendedores, o sea, el 100% de emprendedores, solamente, como un porcentaje tan, tan minúsculo, son los que llegan, es bien pequeño, sí, o sea, son los que tienen éxito, y es tan triste, pero es que es la realidad, porque no es, no lo es. Y fíjate, y fíjate, hablando de emprendimiento, yo creo, que eso va a cambiar un poco, creo que, déjame ver cómo digo esto, creo que hace como, 10 años atrás, o 8 años atrás, o quizás hasta 5 años atrás, eh, es muy común, tú decir, voy a la universidad, o voy a estudiar, y voy a estudiar esta carrera, esta profesión, y cuando terminas, de estudiar esa carrera, esa profesión, trabajas para alguien, hay muy pocas personas, que emprenden, que son como que, sus propios jefes, buscan como, construir un negocio, y ellos dar trabajo, si eso hace sentido, sí, creo, creo, que ahora, con esta nueva ola, de inteligencia artificial, de chat GPT, y con todas estas personas, que están creando contenido, educacional, bueno, para hacer, un montón de cosas, creo que eso va a cambiar, creo que poco a poco, vamos a tener, más personas jóvenes, emprendedoras, que van a utilizar YouTube, van a utilizar estas plataformas, que sean buenos jefes, ajá, que van a decir, que es interesante, porque eso es lo que significa, es que cada vez van a haber, menos plomeros, menos personas, que de repente, sepan construir, ¿sabes? ahora mismo, en el mundo de la construcción, claro, porque están malas habilidades, como tecnológicas, y todas estas, pero, no sé si te acuerdas, de la película de esta, que, que actúa Jennifer Lawrence, eh, que está como en una nave, y justamente, el actor la despierta a ella, se me fue el nombre, Space, o no, ah, vale, con Chris Pratt, sé cuál es la película, no sé cuál es el nombre, pero sé cuál es la película, esta, esta película, que la despierta, que él, justamente, es como cartero, y todo esto, porque al fin y al cabo, ok, o sea, necesitas, desde base, desde cero, tener a alguien que construya, que te ponga el arbolito, que construya las casas, donde vas a vivir, pues por más allá, que llevan, porque llevan, correcto, ahí así como en, passenger, exacto, llevan a los pros, digamos, los doctores, llevan todo eso, pero también llevan a los de, los constructores, y todo eso, porque son habilidades, necesarias, por más que, actualmente la inteligencia, está arrasando con todo, y quiere, no, no, siempre va a haber, una necesidad, de cosas físicas, ¿no? como que de conocimientos ahí, y yo creo que, y yo creo que es como un ciclo, yo creo que ahora mismo, estamos en ese ciclo de, en esa parte, en donde, hay más destrezas, de, de, de tecnología, de, de internet, etcétera, y menos motoras, posiblemente, pero va a llegar un momento, en que va a haber tanto youtuber, y tanta gente, y tanto influencer, que de repente, el plomero, va a cobrar bien caro, porque solamente hay tres, y de repente, el próximo va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser plomero, porque eso, y es como un ciclo, pienso, sí, sí, es que, es que todas esas, yo digo que no es tan absurda, esas películas, como hasta la de Wally, que casi como que, ajá, ¿cómo, cómo, aprendes un bombillo, y es algo tan, tan, una, una información tan, escasa, es algo tan apreciado, entonces yo siento que, no, todo, o sea, por el momento, todos queremos la tecnología, queremos estar en la idea, queremos aquello, pero, aprende, aprende a cocinar, aprende a hacer un poquecito, no sé, aprende a, a poner un, no sé, una, una cortinita, porque créeme, yo con cosas así, nada que ver, pero, cocinar por lo menos, pero, pero es necesario. Bueno, no, no te vayas lejos, yo, yo creo que yo tengo suerte, de haber vivido, gran parte, no, bueno, toda mi infancia, y gran parte de mi, de mi adultez, o de mi joven adultez, sin ese boom, de la internet, pero, conozco, ese boom, de la internet, tengo como los dos mundos, ahora mismo, yo, voy de un chamaquito, y le digo como que, tú sabes cambiar una goma de un carro, no saben cambiar una goma de un carro, tú sabes echarle gasonera al trimel, para podar el césped, no tienen ni idea, de cómo funciona eso, es interesante, nos estamos dirigiendo, hacia un mundo, tal cual, bien interesante, no, no, de hecho, yo, yo hace como un año, tenía carro, yo lo vendí, y yo, ok, ¿cuál es que no sabe echar la gasolina al carro? Yo iba, yo iba, yo iba con mi padre a veces, pero es que a ver, aquí en Venezuela, suele, aquí he visto que en otros países no, suelen llenarte la gasolina, o sea, tú pagas y te lo llenas, ah, vale, 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 aquí hace muchísimo tiempo que no lo hacen, a mí me preocupa ir a otro país, y decir, pero el número más, y tú ven acá y el mesero, viene Vale, y el que me, dale que me voy, es tarde, sí, es que bueno, pero entonces por eso, pero cambiaron caucho, a mí eso, ansiedad total, yo dije, no, no, ¿qué es eso? ¿no? ¿qué es eso? es que, y no es porque, ay, me voy a eso, no, es que el caucho es, o sea, es mitad de vida, yo, yo, de mi altura, entonces, esas cosas que son físicas, que uno, uno se queda muy torpe, o sea, porque voy a decir, uno es como que no me funciona el cerebro para hacer esto, o sea, sí funciona, pero no lo, no lo, no adquirimos esas cualidades, y es necesario, es necesario. Es súper necesaria. Estábamos hablando de YouTube, y nos fuimos, pero, pero por una vertiente súper espectacular. así soy. Eso está perfecto. Actualmente, estás haciendo videos para YouTube, actualmente, o sea, regresaste, volviste. ahorita volví, que sí o sí, un video mensual tiene que salir, ese es mi propuesta. Ok, y cuál es, cuál es tu estrategia, si, si tiene, o sea, cuál es la meta de, no vamos a hablar, no quiero hablar de metas, vamos a hablar de, porque las metas pueden ser, pero ya hemos hablado mucho de eso. a mí me gustaría reactivar mis seguidores que tengo, porque yo, como, o sea, cuando tú te pagas una red social, es como comenzar de cero, tú tendrás, no sé, 5.000 seguidores, esos 5.000 seguidores no te llegan todos, porque tú estuviste en un periodo tan apagado, y una de las frases que ahorita en un video estos días está escuchando, es que tú tienes que tomarte YouTube como negocio, y yo, ajá, ajá, listo, y decía tipo, ¿cómo tú te tomas el negocio? o sea, tú no lo vas a hacer como que, ay, sí, un día sí, ay, no pude, no, o sea, tienes que tomarte la consideridad, y yo me he tomado como, ay, no pude, no, no alcancé, sabes, YouTube, y así es como se lo toman los que te siguen, y yo eso como que, ya, ahí está la explicación, ahí está la explicación, porque no he quizá alcanzado lo que yo quiero, quizás no he llegado, porque, a ver, yo no le estoy dando la seriedad a mi contenido, de que voy a subir videos todos los lunes, de que la gente se sienta también comprometida, Lili, subo los videos todos los lunes, yo también, porque es un canal que voy a conseguir contenido, todos los lunes, voy a conseguir variado, pero voy a conseguir contenido, pero, si es una persona que, no, y yo, por ejemplo, también me, es como que criticaba a mí, como que, a ver, ha sido muy responsable de muchas cosas, que en el sentido de, ay, sí, chicos, voy a hacer un video de tal cosa, algún día, algún día, entonces eso, es como que, ya actualmente, no, Lili, si te vas a comprometer, te vas a comprometer en serio, si tú vas a decir, ok, voy a hacer, por lo menos, un video mensual, mi propuesta es ir subiendo, o sea, lo he estado subiendo, pero, es eso, pues, también ser realista, a ver, si tu tiempo no te da, saca tu tiempo, y distribúyelo, porque siempre, siempre hay tiempo, la verdad, siempre hay tiempo, entonces, yo, por ejemplo, me he tenido que tomar los fines de semana, que uno dice, ay, canso, pero, es mi otro trabajo, y también hay tiempo para todo, o sea, yo quizás el sábado lo tomo full para todo esto, y el domingo iba a escaso, me pongo misericita, le pongo, pero, también mi propuesta es, tipo, a ver, yo tengo muchas ideas, y yo anoto demasiadas ideas, yo de verdad, mira, es más, yo tuve que cambiar de celular, porque el otro se me dañó, así, súper, se murió, un día, una noche de repente se murió, y yo soy una persona que nota por todos lados, o sea, que en mi celular había como 100 notas, de cualquier cosa, de cualquier cosa, no solo hay idea, de tipo, y yo me quedé solo con las en ocho, y en ocho tengo 300 ideas, por hacer, anda, y yo estoy así como que, a ver, tengo que desarrollar eso, y tengo un conjunto de como, este, una sección, que quiero hacer de videos, y ya tengo, como cinco ideas para esa sección, o sea, que ya, tú deberías haber arrancado con eso, porque ya tienes varias, y no es podido, entonces digo, primero, quiero comprometerme, a organizar estos contenidos, y decir, ya este no me funciona, porque esto era, hacer un tutorial, de la actualización del 2020, y bueno, ya Lili, esto ya no, todo ya pasó, ¿qué tutorial de ese existe? como que, pero para, para esta época, para hoy, no, entonces yo obviamente dije, voy a hacer como una limpieza, y comprometerme, más o menos, quedaron como 200 ideas, más o menos, más las secciones de las otras, y yo, me voy a comprometer, a sacar esta lista, ya, o sea, sean buenas o malas, vamos a secarlas, o sea, porque, es lo mínimo que puedo hacer, sí, contenido ahí, es hacerlo, básicamente, es que exacto, o sea, a mí, yo, tú me preguntas, Anidy, yo te puedo dar una idea, ahorita, ve a hacerlo, pero yo, a mí me toma el pensar, ok, desarrollo la idea, desarrollo la idea, porque una cosa es tener la idea, y otra es desarrollarla, después de desarrollarla, ok, qué día me voy a poner, ok, tal día, el lunes, ok, el lunes me pongo, después del lunes, pasan, tres meses, ay, voy a editar, tal día, voy a editar, porque yo soy una persona muy baja con editar, entonces yo, ok, ok, es para mí, bueno, pero quizá, ahí está, quizá, ahí está tu talón de aquí, quizá, esa es la parte que debes, de legal, buscar, yo sé que, todo es, verdad, obviamente todo es dinero, y todo es, qué es lo que nos tiene y demás, pero quizá, quizá eso es lo que te ayuda a, en vez de subir, uno al mes, subes dos, subes tres, porque entonces, tú te encargas de crear el contenido, y otra persona lo edita, que, de esto hablamos que es difícil conseguir personas que trabajen bien, eso es tiempo en eso, quizá, quizá, quizá esa es el, la clave que falta para, para impulsarte mejor, totalmente, bueno, yo voy en camino en eso, y de hecho, para que tú veas, o sea, no puedo meterme en un programa, porque yo me quiero meter en otro, quiero abrirme otro canal, quiero abrirme un canal que ya sea, otro canal, pero espérate, espérate, wow, wow, jole, 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 para que tú veas, para los caballos, para los caballos, entonces ya sigo, que no hemos terminado de hablar del primer canal, entonces ya voy, ¿qué quieres abrir otro canal? Porque es que el canal actual que yo tengo es, tutorial, aprendizaje, o sea, es diseño, en sí, es todo, solo de ellos, y también tengo muchas cosas que compartir, chéquate esto, chéquate esto, chéquate esto, voy, voy a volarte la mente, tu canal, se llama, Lily Fries, que es igual que como se llama mi canal, tú puedes tener, playlist, dentro de tu canal, que sea, este es el playlist de tutoriales, este es el playlist de jugar LOL, este es el playlist de, y lo puedes hacer todo en un solo canal, no tienes que abrir otros canales, no mira, y yo esto lo estoy pensando, hace más de un año, hice una persona que piensa demasiado para tomar decisiones, es más, porque para mí, para mí, y paréntesis pequeño, para mí, como único eso hace sentido, es cuando tú eres una figura, que tienes un canal tan y tan y tan grande, que hace sentido abrir un segundo, porque entonces monetizas dos canales, para auspiciadores dices, tengo el doble de Rich, pero cuando estás empezando, yo creo que quizás puedes empezar con uno solo, es que aquí hay dos versiones, una, por lo menos la tuya, la que comentas, y aquí viene otra, cuando ya llevas un poquito de tiempo, por lo menos en videos, ya tú vas más o menos analizando la audiencia que tienes, y por lo menos mi audiencia es, 68% hombres, ok, más que todo del ámbito de Photoshop, son las cosas que busca Photoshop, diseño, son cosas muy chiquitas, que es lo que más que busca, entonces, comenzar un canal, que quizás sea más abierto, sobre otros intereses, con el público que tengo, no es tan, tan bueno, pues no es tan, no rentable, como que no es una estrategia, tan positiva, en el sentido de que, YouTube le muestra el 10%, o sea, como las redes sociales, como que, YouTube dice, ok, si lo haces de video, vamos a mostrar el 10% de tu audiencia, para ver qué opinan, el 10% de tu audiencia, se divide entre las personas, que obviamente le gusta Photoshop, tutoriales acá, hablar del podcast de diseño, no sé, X, entonces, cuando tú lanzas un contenido tipo, no sé, para que veas lo rango que quiero, yo quiero un canal fuera de todo eso, o sea, quiero compartirme algunos blogs, quiero compartir algunas recomendaciones, unboxing, recomendar algunos productos, por qué no montar algunos playlists, o sea, playlists, de play, o sea, juegos, partidas de juegos, playlists, este, entonces, yo siento que ese, como esas cosas que quiero montar, están abiertas a otro tipo de personas, siento que no va muy bien, con acorde al público que tengo, entonces, yo sí me lo he pensado bastante, tipo, ay, porque, pero como te digo, si en Instagram, que es Instagram, me ha costado mostrar cosas mías, propias, siendo mi red social, que es como la general de, de unir todas, porque la principal es YouTube, me ha costado mucho eso de, ajá, pero qué voy a hacer, o esto, porque por lo menos yo, de vez en cuando, y quiero intentar ponerme un día, de streamear, porque me gusta jugar, entonces yo digo, bueno, como yo juego, cuando tú los viernes, que por cierto, juego los viernes, pero hoy estamos aquí, somos responsables, viene, viene, entonces yo dije, bueno, nada, voy a streamear, y voy a dejarlo en YouTube, y no sé qué, todavía no he organizado todo eso, pero mi idea era tipo, bueno, voy a hacer otro canal, que este sí, sea LilyFries, y el que estoy actualmente, el que tengo, sea LilyFries Tutorials, eso es lo que he estado pensando, es porque, es más que todo, porque a ver, en el público actual que tengo, no veo, no siento que hay capacidad, de que le guste, el contenido que quizás puedo, publicar, te sorprenderías, bueno, no sé, quizás debería ponerlo, en encuesta, ponerlo en, no pierdes, no pierdes nada, en intentarlo, sí, voy a tomarlo, o sea, puede ser que ponga un video así, tipo, no funciona, es más, chécate, chécate, chécate esto, no pierdes nada, incluso, en crear, ese segundo canal, y el mismo contenido, que subes a un canal, subirlo al otro, y ver cómo se mueve, eso me gusta, y sabes, me gusta mucho, porque es como, hey, momento de experimento, eso, eso, ves cómo se mueve, me gusta la idea, sí, y si el segundo canal, coge vuelo, pues you were right, y si no, aún así, si te subiendo contenido, en el primer canal, no lo dejas morir, o no lo dejas, como quien dice, apagado, creo que puede ser una buena, una buena técnica, una buena estrategia, no, y para eso también, yo sí tengo, este, pensado, delegar el segundo canal, porque el primero, me gusta mucho, le ha agarrado como, cariño a guitarra, entre el odio, le ha agarrado como que, bueno, tú y yo, premier, teníamos que ser panitas, ya, admite, ya, tenemos que ser panitas, entonces, que si el botoncito, que si estos detallitos, entonces, ahí, el editor que go, no, es como que, me agita, yo, no, no, eso no, eso aquí no, entonces, ya, no me agita, entonces, yo estoy de modo, bueno, necesito un editor, pero, ya, será para el otro canal, pues, o sea, que ya, lo puedo liberar un poco, de los gustos limitados míos, que yo digo, el botoncito, así, lo digo, así que digo, porque, bueno, pero, no sé, para que vean que yo tengo demasiadas ideas, chicos, ya, pana, si yo desarrollara, el, la mitad, o el 30% de las ideas que tengo, no, sería otra historia, que ese es el gran problema a la hora de todo, el que mucho abarca, poco aprieta, a mí me pasa todo el tiempo, y es un, es un problema, pero entonces, ok, digamos que, ok, el segundo canal, chévere, vamos a hablar del canal de ahora, el canal que tienes ahora, qué tipo de contenido, estás subiendo, qué tipo de contenido quieres subir, me hablaste de tutoriales, pero también estoy viendo, eh, como entrevistas, o podcast, estoy viendo también conversaciones con otros creativos, háblame de, de, del contenido que estás haciendo ahora mismo, o por dónde te gustaría llevarlo. A mí me gusta desarrollar, como decir, tres tipos de contenidos, eh, informativos, educativos, y, este, por lo menos este del podcast, me gusta mucho el formato, porque es, simplemente oír otra experiencia, otra perspectiva, otro, de un diseñador también, un colega, que te puede servir a la hora de que, epa, yo estoy diseñando, pero a mí nunca me ha pasado esto, voy a tener, voy a estar pendiente, para que una vez, en ningún momento me estacen, por ejemplo, con un cliente. Este, esas experiencias suman muchísimo, o sea, las experiencias que te cuentan todos, eh, los que pasan por una entrevista, por aquí, por lo menos yo estoy hablando aquí, este, ayuda bastante, nutre bastante, más allá de buscar, a veces uno tiene que buscar, tipo, ¿cómo no caer en estafa? No, porque uno no lo busca, uno cae sin querer, y después, uno cae, exacto, y mira, yo caí en varias, en varias, tanto en diseñadores, que en montones, o sea, que adquirí experiencias, entonces, tengo los contenidos que son más teóricos, que yo siempre, les digo, es necesario, o sea, no es aquí ponernos a diseñar tutoriales, que obvio, a mí me gusta hacer un tutorial, a mí me gusta también enseñar, tipo, mira, vamos a aprender, de, no sé, colores del color, de la historia del arte, que, o sea, tipografía, de la jerarquía, tanto de contraste de color, o sea, todas esas cosas, trato de hacer un videíto, de vez en cuando, porque son necesarios, hablar de algunos temas, tipo, ok, hay uno de brief, por ejemplo, muchas veces, cuando comenzamos en diseño, no tenemos clientes, no tenemos proyectos, no tenemos nada, entonces nosotros tenemos que desarrollar, entonces, no solamente escalar, tipo, bueno, yo voy a hacer una marca, así, me imagino como tal, y tal, uno cuando hace su propio video, uno lo pone fácil, uno lo pone tal, y tal, cuando te viene el cliente, él te viene con las ideas, tipo, bueno, yo quiero, yo soy una marca orgánica, y de repente, pero yo quiero que sea fucsia y azul, y tú, what, no, ¿qué es esto? O sea, te viene con unas cualidades distintas, que obviamente tú no te las vas a inventar a la hora de armar un brief, por eso, entonces yo, por ejemplo, recomendé, tres generadores de brief, que tú lo puedes conseguir en internet, tal, lo usas, pide que te genere algo, y ella te dice, bueno, haz esto, y tú lo diseñes, y eso te ayuda a crear portafolios, por ejemplo, eso, plataformas de recursos, de tal, son los contenidos que estoy haciendo actualmente, y que me está gustando, sobre todo el podcast, también, que me gustó ese chico. Súper, súper, actually, yo te conocí por el, bueno, te conocí por Marilu, saluditos a Marilu, saludos a ti, pero también, también por el, por el podcast, que me, me gustó un montón, este, bueno, Lili, un poquito ya para ir aterrizando el, el avión, que, que se viene por ahí, que, que se viene para el, para este año, que, que cositas están en tu cabeza, se vienen cursos, se vienen, sabes qué, bueno, bueno, de las 300 que tienes, háblame de ese 5%, que sea realizable. A ver, quiero ver si, me propongo hacer mi página web, por fin, y ver si lanzo la versión avanzada, de mi curso de Photoshop, preparar esos 6x. Vale. Así que, pensándose. El curso de Photoshop, ¿qué nos puedes contar de ese curso? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Lo empezaste ya? ¿Para cuándo podemos esperarlo? Ay chico, ¿cómo les digo? Ay chico, ¿cómo les digo? A ver, yo, yo, yo quise decir, como que, no, esperen tal, pero no esperen tanto de mi tabi. No, 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 que tú vas a decir fecha, y yo le voy a decir a las personas que llegaron hasta este minuto, que cuando se acerque a esa fecha, empiecen a escribirle a Lili. Mucha presión. Bueno, chicos, a ver, yo tengo planeado a medias o a finales del año que viene, lanzar la segunda versión, porque yo me tomo, y yo me conozco, que me tomo mucho tiempo desarrollando el contenido, la presentación, quién me lo va a editar, todo esto, que ya les conté, que me pasé con mi primer curso, que ahora ya tengo la experiencia y conocimiento, me va a ir mejor, pero en este avanzado, siento que hay que ponerle más empeño, porque los contenidos que quiero desarrollar para esto, no es simplemente, que aprender las bases del diseño, todo esto que se da en el curso que dejé, que está ahí abierto, y lo aparte de Photoshop, las herramientas, no, ya estamos hablando de una persona que ya sabe cómo es Photoshop, las herramientas básicas, que dominan los conocimientos básicos, de diseño, y ahora sí estamos como que enfocándonos en tipo, ahora sí cómo vamos a crear un post que sea brutal, vamos a enfocarnos en cómo hacer una buena iluminación, vamos a enfocarnos en realizar texturas, en conseguir la ideal, en cuál tipo de texturas podemos conseguir, vamos a enfocar en detalles más específicos, que logre ahora sí que tener el resultado, por lo que deseamos, entonces, mi idea es que en ese curso, además de elaborar esto, y obtener los conocimientos de autoiluminación, sino es lograr todo un fit completo, o un ejercicio, un proyecto completo, que sea tal cual, que lo terminaste, subido para tu portátil, así tal cual lo creo. Súper, súper, me parece genial, palabritas finales, que te gustaría de repente, decirle a alguien, que llegó hasta este punto, algún diseñador, algún creativo, o algo que te venga a la mente, que quieras dejarlo como conclusión, o como consuelo, no sé, como expectativa. Sí, con las redes sociales, es muy difícil, es que siento que fue el tema más principal, si vayan al psicólogo, no importa que digan, no, eso es de loco, no, no es de loco, uno necesita gestionar, todos estamos locos, pero necesita el psicólogo, gestionar tus emociones, en sí, yo siento que hablamos demasiado, de las redes sociales, de crear contenido, así que quizás si estás aquí, por muy buen rato, es porque si te interesa crear contenido, si te gustaría ampliar tus horizontes, en la parte de diseño, y que es muy buena base, o sea, crear contenido, te mantiene un constante aprendizaje, que es de utilidad, te mantiene ahí, como que tengo que estar pendiente, de actualizarme, tengo que estar pendiente, de crear algo mejor, para mis seguidores, así que, si lo vas a hacer, hazlo, no lo piense tanto, no seas como yo, no te rindas en el proceso de verguer, ay, no lo voy a pensar, no, sigue, sigue, este, y pues nada, comenta aquí abajito, te animo a que sigas mejorando en el diseño, es que dijimos tanto, es que chicos, de verdad, hablamos, así que, espero que apoyen este video, les den like, porque aquí somos dos diseñadores, que nos ponemos más alegres, si nos dan un like, suscribir, comentar, comentar, o sea, ustedes no saben lo que genera un comentario, uno dice, me prestó atención, aunque sea un punto, y le da enter, algo que sea, algo que hayan visto en el video, que digan, ah, sí, mira, tal cosa, oye, brutal, así que, creen contenido, amplíen sus conocimientos, sigan avanzando, pongan su lista de metas, y después realícenlo en sentido de, ok, realizable, medible, y todo esto, ok, aprendan, de todo, hagan su lista de metas, y escriban en los comentarios, cuál es su lista de metas, no me importa si es primero de enero, segundo de enero, tercero de enero, háganlo, igual háganlo, ok, ese es mi resumen, adiós, lanzo el micrófono, jajajaja, bueno, Lili, gracias por todo, esto te ha dado súper genial, ¿cómo te pueden conseguir, si alguien te quiere conseguir, para ser tu amigo, para Lili Frey, Lili Frey, en todas mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, aquí abajito, igual me van a dejar la información, así que, bye, sí, está abajo, cualquier cosa puede escribir, dale, gracias Lili, chau chicos, chau, 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 chau,